Ojalá los colombianos vuelvan a movilizarse. Petro hizo un nuevo llamado a las calles para pedir cambios. Es la tercera vez que el presidente le pide a los ciudadanos que se movilicen, justo cuando sus reformas sociales atraviesan su peor momento en sus trámites en el Congreso. Desde Estados Unidos el presidente Gustavo Petro volvió a llamar a los ciudadanos a que salgan a las calles a manifestarse, según él, para que pidan cambios sociales. Mientras que en Colombia sus proyectos reformistas atraviesan por su momento más difícil en el Congreso. El mandatario hizo este llamado después de participar en una conferencia llevada a cabo en la Universidad de Stanford, en la que habló acerca del crecimiento económico en América Latina y retos para la región como la inclusión social y el cambio climático. Tras hablar sobre los retos y oportunidades de los países latinoamericanos, Petro fue consultado sobre las protestas en Perú y le preguntaron cómo enfrentaría las protestas en Colombia, ya que pasó de ser un líder de oposición a Iván Duque a ser el gobernante de los colombianos. Si la sociedad colombiana vuelve a salir a las calles será porque quiere más. Quiere más transformaciones, más cambios. Ojalá pase, a mí me encantaría. Dijo el presidente, quien en las oportunidades anteriores había pedido a los ciudadanos salir a manifestarse. Al respecto, Petro además señaló que los pueblos no son brutos y, según él, no protesta para buscar el beneficio de una sola persona, sino el colectivo, por lo que puso como ejemplo a la ola de protestas que se registraron en países como Chile, Colombia y Francia. Esta estrategia de convocar a las calles se ha convertido en una especie de haz bajo la manga del mandatario, ya que en febrero convocó a las primeras movilizaciones en apoyo a sus reformas y luego dio un discurso desde un balcón de la Casa de Nariño para presionar al Congreso. Además de esa primera convocatoria, el jefe de Estado recientemente le pidió a los colombianos que salgan a manifestarse el 1 de mayo en el marco del Día Internacional de los Trabajadores para que respalden su propuesta de reforma laboral que está estancada en el capitorio.